buenos días esta mañana 12 de noviembre vamos a iniciar con el rezo de nuestras laudes hoy conmemoramos a san joseph ad quien nació en ucrania hacia el año 1580 se convirtió a la fe católica e ingresó a la orden de san basilio fue ordenado sacerdote y elegido obispo trabajó infatigablemente por la unidad de la iglesia fue perseguido a muerte por sus enemigos y sufrió el martillo entonces vamos a iniciar diciendo señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza venir adoremos al señor rey de los mártires venida clamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos ante él dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dios tiene en su mano suyo es un dios grande la tierra y suyo es el mar son las cumbres de los montes venida clamemos al señor venida clamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos ante él dándole gracias aclamándolo con cantos suyo es el mar porque lo hizo la tierra firme que sus manos modelaron que noviembre en su mano el amor porque lo hizo suyo es el mar porque lo hizo la tierra que nos сделал suyo es el judío que suyo es el mar 天으로 es luchando que el señor y su disso el amor gracias a todos los dios ya aclamando con cantos 早 un día documenta Dios y nosotros su pueblo escogido somos el rebaño que el guía ojalá escuche y soy su voz venida aclamemos al Señor demos víctores a la roca que nos salva entremos ante el dándole gracias aclamándolo con cantos no endurezca el corazón como el día de masa en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba me tentaron aun viendo mis obras venida aclamemos al Señor demos víctores a la roca que nos salva entremos ante el dándole gracias aclamándolo con cantos entremos ante el dándole gracias aclamándolo con cantos en esta mañana Señor queremos alabarte queremos bendecirte hoy Señor nos das la dicha de poder abrir los ojos a una nueva mañana hoy con nuestro corazón agradecido te decimos bendito seas Señor bendito seas porque tú eres un Dios bueno porque tú eres un Dios clemente y misericordioso porque tú eres el Dios de la vida el Dios del amor el Dios de la misericordia y porque tenemos la gran dicha de llamarte Padre de llamarnos hijos tuyos hoy queremos consagrar nuestro día a ti Padre permítenos caminar en tu presencia permítenos descubrirte Señor en las cosas cotidianas de nuestra vida permítenos Padre experimentar hoy tu amor tu bondad el gozo de tu presencia Señor hoy Padre pues consagramos a ti nuestro día bajo la acción del Espíritu Santo y en el nombre de tu Hijo Jesucristo bendito seas Padre y hoy también pedimos que nos acompañes tú Madre del Cielo Virgen María quédate también con cada uno de nosotros y cúbrenos con tu manto bendito seas Padre gracias amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén venid adoremos al Señor Rey de los Mártires decimos el himno palabra del Señor ya rubricada es la vida del mártir ofrecida como prueba fiel de que la espada no puede ya truncar la fe vivida fuente de fe y de luz es su memoria coraje para el justo en la batalla del bien de la verdad siempre victoria que en vida y muerte el justo en Cristo haya martirio es el dolor de cada día martirio es el dolor de cada día si en Cristo y con amor es aceptado fuego lento de amor que en la alegría de servir al Señor es consumado concédenos concédenos oh Padre sin medida y tu Señor Jesús crucificado el fuego del Espíritu de vida para vivir el don que nos has dado amén vamos a hacer el Salmo 50 decimos la antífona oh Dios crea en mí un corazón puro renuévame por dentro con espíritu firme misericordia Dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado pues yo reconozco mi culpa tengo siempre presente mi pecado contra ti contra ti solo pequé cometí la maldad que aborreces en la sentencia tendrás razón en el juicio brillará tu rectitud mira que en la culpa nací pecador me concibió mi madre te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría rocíame con el hisopo quedaré limpio lávame quedaré más blanco que la nieve hazme oír el gozo y la alegría que se alegren los huesos quebrantados aparta de mi pecado tu vista borra en mí toda culpa oh Dios crea en mí un corazón puro renuévame por dentro con espíritu firme no me arrojes lejos de tu rostro no me quites tu santo espíritu devuélveme la alegría de tu salvación afiánzame con espíritu generoso enseñaré a los malvados tus caminos los pecadores volverán a ti líbrame de la sangre oh Dios Dios salvador mío y cantará mi lengua tu justicia Señor me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza los sacrificios no te satisfacen si te ofreciera un holocausto no lo querrías mi sacrificio es un espíritu quebrantado un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias Señor por tu bondad favorece a Sion reconstruye las murallas de Jerusalén entonces aceptarás los sacrificios rituales ofrendas y holocaustos sobre tu altar se inmolarán novillos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén oh Dios crea en mí un corazón puro renuévame por dentro con espíritu firme Antífona 2 Alégrate Jerusalén porque en ti serán congregados todos los pueblos anuncien todos los pueblos sus maravillas y alábenle sus elegidos en Jerusalén la ciudad del Santo por las obras de tus hijos te azotará pero de nuevo se compadecerá de los hijos de los justos confiesa dignamente al Señor y bendice al Rey de los siglos para que de nuevo sea en ti edificado su tabernáculo con alegría para que alegre en ti a los cautivos y muestre en ti su amor hacia los desdichados por todas las generaciones y generaciones brillarás cual luz de lámpara y todos los confines de la tierra vendrán a ti pueblos numerosos vendrán de lejos al nombre del Señor nuestro Dios trayendo ofrendas en sus manos ofrendas para el Rey del cielo las generaciones de las generaciones exultarán en ti y benditos para siempre todos los que te aman alégrate y salta de gozo por los hijos de los justos que serán congregados y al Señor de los justos bendecirán dichosos los que te aman en tu paz se alegrarán dichosos cuantos se entristecieron por tus azotes pues en ti se alegrarán contemplando toda tu gloria y se regocijarán para siempre bendice alma mía a Dios Rey Grande porque Jerusalén con zafiros y esmeraldas será reedificada con piedras preciosas sus muros y con oro puro sus torres y sus almenas gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén alégrate Jerusalén porque en ti serán congregados todos los pueblos vamos a hacer este tercer salmo entonado Sion alaba a tu Dios que envía su mensaje a la tierra nuevamente Sion alaba a tu Dios que envía su mensaje a la tierra glorifica al Señor Jerusalén alaba a tu Dios que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti ha puesto paz en tus fronteras deshacia con flor de harina Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz manda la nieve como lana esparce la escarcha como ceniza hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas envía una orden y se derriten sopla su aliento y corre anuncia su palabra a Jacob sus decretos y mandatos a Israel con ninguna nación obró así ni les dio a conocer sus mandatos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos que envía su mensaje a la tierra hacemos la lectura breve bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordia y Dios de todo consuelo Él nos consuela en todas nuestras luchas para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios porque si es cierto que los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros también por Cristo también por Cristo rebosa nuestro consuelo que hermosa lectura la del día de hoy que nos hace recordar que en el Señor encontramos nuestro consuelo y que Él es nuestra fortaleza Hacemos el responsorio breve El Señor es mi fuerza y mi energía El Señor es mi fuerza y mi energía Él es mi salvación y mi energía Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo El Señor es mi fuerza y mi energía Decimos la antífona del cántico evangélico El que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor arrancado de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo El que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna Vamos a hacer las preces Celebremos, amados hermanos a Jesús, el testigo fiel y al recordar hoy a los santos mártires sacrificados a causa de la palabra de Dios aclamémosle diciendo Nos has comprado, Señor, con tu sangre Por la intercesión de los santos mártires que entregaron libremente su vida como testimonio de la fe concédenos, Señor, la verdadera libertad de espíritu Decimos Nos has comprado, Señor, con tu sangre Por la intercesión de los santos mártires que proclamaron la fe hasta derramar su sangre concédenos, Señor, la integridad y constancia de la fe Oremos Nos has comprado, Señor, con tu sangre Por la intercesión de los santos mártires que soportando la cruz siguieron tus pasos concédenos, Señor, soportar con generosidad las contrariedades de la vida Oremos Nos has comprado, Señor, con tu sangre Por la intercesión de los santos mártires que blanquearon su manto en la sangre del cordero concédenos, Señor, vencer las obras del mundo y de la carne Oremos Nos has comprado, Señor, con tu sangre Pedimos en esta mañana también al Señor por toda la sangre que se ha derramado de todos estos inocentes, pequeños, abortados Le pedimos a Dios que tenga misericordia de este pueblo que le ofende al no aceptar la vida al respaldar esas leyes de muerte en nuestra sociedad, en nuestro país Señor, ten misericordia de este pueblo Oremos Nos has comprado, Señor, con tu sangre Le pedimos al Señor también en esta mañana por todas las personas que se han encomendado a nuestra oración por todas las personas que están enfermas por todas las personas que sufren de soledad y abandono por todas las personas que están buscando un trabajo por todos aquellos que están siendo intervenidos quirúrgicamente Le pedimos al Señor por las necesidades de todos nuestros amigos, familiares y conocidos para que el Señor los asista con su bondad con su providencia, con su sabiduría y les conceda lo que su corazón están anhelando Oremos Nos has comprado, Señor, con tu sangre Hacemos unos momentos de silencio para que cada uno de ustedes pueda hacer sus peticiones personales Dirijamos ahora nuestra oración al Padre que está en los cielos diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Oremos Aviva, Señor, en tu iglesia aquel fuego del Espíritu Santo que impulsó a San Josafat a dar la vida por su pueblo Y haz que también nosotros, fortalecidos por este mismo Espíritu Y ayudados por la plegaria de este Santo Estemos dispuestos, si es preciso A dar la vida por nuestros hermanos Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Agradecemos mucho, hermanos Que, bueno, agradezco mucho Que me hayan acompañado en este rezo de las laudes Que tengan un excelente día Amén Amén